Aquellas cartas Acumulas en Duarte con viejos poemas Y ya no cuentas a mi oído tus problemas Ya no se escuchan los pregones de tu siesta Y aquella fiesta de pasiones terminó Solo mis tancias están presentes Viajan ausentes todas mis ansias Y la constancia de recordarte Para guardarte entre mis cosas de valor Ya no estaré junto a la reja de tu puerta Y aquella calle sin final está desierta Ya no vendrán chiquillos nuevos a cantarte Y has de guardar el lienzo virgen de este amor Solo mis tancias están presentes Viajan ausentes todas mis ansias Y la constancia de recordarte Para guardarte entre mis cosas de valor Ya no estaré junto a la reja de tu puerta Y aquella calle sin final está desierta Ya no vendrán chiquillos nuevos a cantarte Y has de guardar el lienzo virgen de este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!